Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 3D. ¿Qué hubiera pasado si Naruto estaba en un equipo diferente y se ponía a entrenar en serio? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 3. Cuando el equipo 7 hubo comido ramen en Ichiraku y casi vació la billetera de Tenshi, se dirigieron en su propia dirección. Naruto regresó al área de entrenamiento, y no se dirigió a su casa mientras Tenshi y Sakura se dirigían al hospital. ¿Un tío Tenshi? ¿Sí? Preguntó Sakura de repente. ¿Sí? Preguntó Tenshi, volteándose para mirar a Sakura. ¿Cómo es que no hemos estado haciendo ninguna misión todavía? Ella preguntó. Tenshi le sonrió antes de volver a caminar. ¿Por qué has estado holgazaneando durante 13 años y me he tomado una semana de misiones para ponerte en forma? Dijo Tenshi y Sakura lo fulminó con la mirada. No hemos aflojado en toda nuestra vida. Hemos trabajado duro. Dijo con severidad, lo que hizo reír a Tenshi. Estoy seguro de que lo hiciste, pero para decirte la verdad, no creo que los genin recién salidos de la academia estén listos para las misiones. Es por eso que te trabajo tan duro ahora, antes de comenzar las misiones. De acuerdo, las misiones al principio serán bromea, el rango de siempre lo es. Pero aún así, quiero que ustedes tres estén preparados. Tenshi dijo, su voz bromeando. Caminaron en silencio hasta que llegaron al hospital, donde se dirigieron para ver si Rin había terminado pronto. Acababa de terminar de ponerse su ropa de entrenamiento cuando los dos entraron a su oficina. Oh, buen momento. ¿Estás listo, hermanito? Preguntó Rin y Sakura parecía confundida. ¿Qué quieres decir mamá? Ella preguntó. Rin y yo estamos entrenando juntos hoy. Tenshi simplemente dijo y Rin asintió. Ha pasado mucho tiempo desde que entrené con mi hermano pequeño ahora. Deberías venir, Sakura, y ver cómo peleamos. Rin sugirió mientras recogía su bolso. Después de eso, verificó si había olvidado algo y cerró la oficina. Luego, los tres caminaron hacia la misma área de entrenamiento que usaba el equipo 7. Entonces, ¿qué has aprendido hoy? Rin le preguntó a Sakura, quien sonrió con orgullo. Ino Pig y yo entrenamos trepando árboles, luego entrenamos para expandir nuestro chakra, luego aprendimos a meditar y luego llegamos a la cima del árbol. Sakura dijo emocionada. ¿Y Naruto? Preguntó Rin. Rin. Aprendió a meditar y casi llegó a la copa de su árbol. Tenshi respondió antes de volverse hacia Sakura. ¿Por qué sigues llamando a Ino Cerda? No hay nada en ella que se parezca a una cerda. Ni en apariencia ni en personalidad. Preguntó Tenshi y Sakura miró un poco más adelante de ella. ¿Por qué me llama niña de la frente? Fue la simple y enojada respuesta. Nuevamente Tenshi estaba desconcertado. ¿Por qué? Tu frente no es tan grande. ¿Verdad? Preguntó. Sakura no respondió. En cambio, miró hacia el suelo. Rin decidió hablar de otra cosa. ¿Por qué Naruto tarda tanto más en llegar a la cima que Sakura e Ino? Preguntó y Sakura levantó la vista de nuevo. Tenshi suspiró un poco. Eso es porque tiene mucho más chakra para controlar. Cuanto más chakra tengas, mejor control necesitarás. Básicamente, eso significa que Naruto necesita más control que Sakura, ya que él tiene mucho más chakra. Tenshi respondió y Sakura se veía triste. ¿Entonces es mejor que yo? Preguntó, pero Rin negó con la cabeza. No. Hay mucho más en un ninja que solo la capacidad y el control del chakra. Puede ser un gran ninja sin mucho chakra. Dijo y Sakura sonrió. Gracias mamá. Ella dijo y Tenshi se rió entre dientes. Estaban aquí. Dijo y llegaron al área de entrenamiento. Vieron a Naruto entrenando en la escalada de árboles y Tenshi suspiró antes de caminar y tirar al niño hacia abajo del árbol. Oye, ¿cuál es la gran idea? Naruto gritó y pateó mientras colgaba del brazo de Tenshi. ¿No dije que el entrenamiento había terminado? Preguntó Tenshi. No significa que no pueda entrenar por mi cuenta. Respondió Naruto mientras se cruzaba de brazos y miraba levemente. Tenshi suspiró y sacudió la cabeza antes de dejar a Naruto en el suelo. Entonces, ¿hasta dónde puedes llegar ahora? Preguntó Tenshi y Naruto sonrió. Te mostraré. Solo mira a Tenshi-osan. Gritó, hizo el sello del carnero y corrió hacia el árbol. Siguió subiendo y subiendo hasta llegar a la cima. Allí agarró la parte superior y sonrió a su público, que lo miraba fijamente. Sakura con incredulidad, Tenshi y Rin con orgullo. Muy bien Naruto, pero veo que todavía tienes algunos problemas. No olvides que este ejercicio no se domina hasta que puedes caminar arriba y abajo varias veces sin resbalar. Ahora baja aquí, Rin y yo vamos a entrenar. Tenshi gritó y Naruto saltó. Cuando aterrizó, hizo una pequeña muesca en el suelo debido a sus pesos. Luego se levantó y caminó tambaleante hacia los demás. ¿Por qué tuve que bajar si vas a entrenar? Preguntó y tanto Rin como Tenshi sonrieron. ¿Por qué te habrías caído del árbol si hubieras mirado desde allí arriba? Ambos dijeron y Naruto y Sakura se quedaron mirando un poco. ¿Un, por qué? ¿No es un combate normal? Preguntó Sakura. Bueno, sí, un combate normal entre Hounins. Lo cual está lejos de lo que has visto hasta ahora. Dijo Tenshi. Comparado con un buen Hounin, un genin se mueve a gran velocidad. Rin dijo, los ojos brillando con orgullo. Oye, puedo moverme más rápido que eso. Naruto gritó y tanto Tenshi como Rin se rieron a carcajadas. ¿Es así? Bueno, entonces, ¿cómo puedes decir eso cuando nunca has visto nuestra verdadera velocidad? Preguntó Rin, claramente divertida. ¿Un, no he visto tu verdadera velocidad? Preguntó Naruto y tanto Rin como Tenshi casi se caen de la sorpresa. No, no hemos mostrado eso todavía. No a ninguno de ustedes dos. Rin dijo y Naruto parpadeó un par de veces. Tenshi puso los ojos en blanco y él y Rin caminaron hacia el centro del área de entrenamiento. ¿Estás listo? Preguntó Tenshi mientras se miraban cara a cara. Rin asintió y ambos se colocaron en sus posiciones de batalla. Rin tenía las manos ligeramente delante de su cuerpo, mientras se agachaba ligeramente con los pies a la altura de los hombros. Se estaba enfocando completamente en Tenshi. Tenshi se paró con una mano frente a su rostro y la otra junto a su cadera. Él también tenía los pies a la altura de los hombros. Le sonrió a Rin y sus ojos cambiaron. Naruto y Sakura se quedaron boquiabiertos al ver como el marrón normal cambiaba a un azul brillante. Wow genial. Naruto gritó y Sakura asintió. Rin parecía un poco ansiosa. Dio un paso hacia Tenshi mientras él se alejaba de ella. Se dieron unos pasos más y la distancia seguía siendo exactamente la misma. ¿Por qué se mueven así? Preguntó Naruto pero Sakura negó con la cabeza. No lo sé. Quizás él le tiene miedo. Ella lo intentó, pero de alguna manera realmente no lo creía. Entonces, de repente, tanto Rin como Tenshi se perdieron de vista y momentos después, una gran onda de choque voló a través del área de entrenamiento. Naruto y Sakura protegieron sus ojos del polvo que salió volando. Cuando miraron, vieron a Rin y Tenshi parados en medio de un cráter poco profundo, con los puños atrapados por el otro. Se quedaron allí un rato, empujándose unos contra otros y probando su fuerza. De repente, Rin se echó hacia atrás, sacando a Tenshi del equilibrio y golpeándole con la rodilla en el estómago. Gimió y Rin trató de repetir la acción, pero Tenshi retorció los brazos y arrojó a Rin sobre su espalda. Aterrizó sobre sus pies, derrapando hasta detenerse y sonriéndole a Tenshi. Quien le devolvió la sonrisa, sus ojos brillantes mostraban diversión. Los ojos de Rin se abrieron un poco cuando Tenshi comenzó a sonreír ampliamente. No, él no va. Pensó pero todos sus pensamientos fueron silenciados cuando Tenshi cerró los ojos antes de murmurar algo y abrir los ojos de nuevo. Sus ojos todavía brillaban de color azul, pero algo era diferente. Fue como si una mirada más aguda pasara por los ojos, como si el brillo se intensificara ligeramente. Entonces sus ojos se abrieron y Rin no pudo moverse. Ningpo, kanashibari no jutsu. Dijo Tenshi y Rin gruñó levemente. Al ver la mirada curiosa en los ojos de su estudiante, Tenshi sonrió. Es un jutsu que permite al usuario paralizar a sus oponentes con una sola mirada. Los que lo dominan pueden matar con él, pero yo no. Un ninja desaparecido llamado Orochimaru lo domina, y si lo usa en alguien, él puede matarlos, efectivamente matando a alguien con una mirada. Mañana, te enseñaré cómo contrarrestarlo, ya que incluso Orochimaru no puede matar con él sin usarlo para paralizarte primero. Si no puede hacer eso, entonces no puede matarte con el jutsu. Pero eso no significa que no pueda matarte, ya que es muy fuerte. Tenshi dijo y se volvió hacia Rin, quien ya había contrarrestado el jutsu. Ella estaba mirando. Odio ese jutsu. Katon. Karyu Endan. Rin gritó después de hacer los sellos apropiados. Un delgado rayo de fuego blanco se disparó hacia Tenshi. El fuego quemó todo a su paso, pero Tenshi no lo esquivó. En cambio, sonrió mientras formaba sellos. Sakura y Naruto contuvieron la respiración mientras el fuego se acercaba más y más a Tenshi, quien terminó con sus manos en el sello del pájaro. Su hitón, disparo de lobo de agua gritó Tenshi y el agua comenzó a brotar de su boca, y formó una forma de lobo que se encontró con el fuego de frente. Se escuchó un silbido y Sakura y Naruto miraron con incredulidad cuando el fuego y el lobo se fusionaron para producir una enorme nube de vapor. La nupe se elevó para bloquear la vista de los combatientes entre sí. Ni Rin ni Tenshi podían verse. Pero podían sentir el chakra del otro. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Esperamos hasta que desaparezca el vapor o continuamos? Llamó Tenshi. Sin que él lo supiera, Rin estaba sonriendo mientras realizaba sellos. No, continuamos. Rin respondió en voz alta antes de susurrar. Futón, hoja de los vientos no jutsu y agitó sus manos hacia Tenshi. Grandes ráfagas de viento salieron de sus manos hacia Tenshi, expulsando el vapor mientras las hojas continuaban hacia Tenshi. Estaba felizmente inconsciente del peligro que se dirigía hacia él. ¿Eh? ¿Qué es ese, sonido, o, mierda? Tenshi pensó cuando escuchó las espadas venir hacia él y comenzó a moverse. Sin embargo, llegó demasiado tarde, y una de las cuchillas le cortó el brazo, haciendo que la sangre saliera a borbotones. Rin estaba sorprendida de que en realidad lo hubiera golpeado, pero no dejó que se notara. Ella preguntó sin embargo. ¿Por qué dejaste que te golpearan? Preguntó y Tenshi sonrió levemente. Supongo que incluso yo puedo cometer errores estúpidos. Simplemente no estaba prestando suficiente atención. Debo disculparme, ya que pensé que no habrías mejorado tu lucha. Supongo que me equivoqué. ¿Continuamos? Tenshi respondió y Rin asintió, volviendo a su posición de pelea. Tenshi sonrió antes de desaparecer. Rin de repente saltó hacia adelante, esquivando el golpe que Tenshi le había lanzado. Había reaparecido detrás de ella, moviéndose tan rápido que Naruto y Sakura no tenían ni idea de lo que pasó. Sin embargo, Rin sabía lo que había sucedido. Todavía estaba agachada y miró hacia atrás para ver a Tenshi, sosteniendo un kunai en su cuello. Shunshin. Debería haber sabido que usarías eso para presumirme. Rin dijo sonriendo mientras Tenshi resoplaba y fingía estar herida. Bueno, dos pueden jugar ese juego. Rin dijo y desapareció para reaparecer detrás de Tenshi, sosteniendo su kunai contra su garganta. El mismo kunai que le había apuntado. No voy a pedirte que te rindas, ya que sé que no lo harás. Pero deja de jugar, ¿de acuerdo? Rin dijo en un tono dulce. Tenshi la miró y sonrió. Como desees. Dijo y desapareció. Rin inmediatamente comenzó a hacer sellos. Antes de que pudiera terminar, Tenshi reapareció a unos 6 metros de ella y lanzó 6 shuriken e hizo algunos sellos. Kage shuriken no jutsu. Tenshi gritó y los 6 shuriken se multiplicaron en 60. Rin dejó de hacer sellos, comenzó a hacer algunos nuevos y se agachó, clavó las manos, en el suelo y sacó una cúpula de tierra. Doton. Cúpula de protección sin jutsu. Rin dijo y los shuriken que lanzó Tenshi fueron detenidos por la cúpula. Lo dejó caer después de unos momentos, y se encontró con la vista de Tenshi terminando un sello y disparándole bolas de fuego. Katon. Ousenka no jutsu. El grito. Estaba a solo 3 metros de ella, por lo que no podía contrarrestarlo con un jutsu. Rin se vio obligada a esquivar las bolas de fuego lo más posible, pero después de esquivar las togas, vio que Tenshi se había ido. Miró a su alrededor, pero no pudo verlo. Luego escuchó un sonido retumbante y miró hacia abajo para ver a Tenshi saliendo del suelo con un puñetazo dirigido a su barbilla. Ella esquivó permitiéndose caer hacia atrás. Tenshi pasó volando junto a ella y ella reaccionó instantáneamente colocando su puño en su estómago. Él gruñó, pero agarró su mano, se retorció en el aire y trató de golpearla contra el suelo. Giró su cuerpo torpemente y aterrizó sobre sus pies. Agarrando la mano que la sostenía, lo arrastró y le golpeó el estómago con el hombro. Voló un poco hacia atrás, pero cuando aterrizó se puso de pie y le sonrió. Ella le devolvió la sonrisa y ambos comenzaron a hacerse ellos tan rápido que Naruto y Sakura no pudieron seguirlos. Terminaron al mismo tiempo. Katon, Ryuka no Jutsu. Ambos gritaron, y un dragón de fuego se formó sobre ellos y voló hacia el otro. Los dos dragones se encontraron en el medio y se cancelaron entre sí. Tenshi y Rin se lanzaron el uno hacia el otro y sacaron Kunais y trataron de cortarse el uno al otro. Bloquearon y acuchillaron, bloquearon y acuchillaron. Tenshi trató de cortar a Rin en el hombro izquierdo, pero Rin se apartó y trató de apuñalar a Tenshi en el muslo derecho. Saltó lejos, evitando por poco lastimarse. Saltó hacia ella y cortó hacia su estómago. Ella saltó hacia atrás, pero aún así fue rozada. Rin saltó un poco lejos y miró a Tenshi. Ambos estaban jadeando pero sonriendo. Esto ha sido divertido, pero creo que ahora me pondré serio. Rin dijo e hizo algunos sellos. Un resplandor azul rodeó sus manos. ¿Luchar con Jutsus médicos, eh? Preguntó Tenshi y Rin asintió. Sí, solo lo mejor para ti, ¿verdad? Preguntó y Tenshi se rió entre dientes. Oh, bueno, entonces. Supongo que también debería sacar algunos movimientos más fuertes. Tenshi dijo y levantó la palma de su mano. En la palma apareció una esfera de chakra. Estaba formado por varias capas de cuchillas de chakra giratorias, parecidas a un tifón. Rasengan. Dijo Tenshi y los ojos de Rin se abrieron antes de entrecerrarse. ¿Movimientos más fuertes? ¿Tienes un movimiento más fuerte que ese, excepto la luz del cielo? Preguntó Rin y Tenshi negó con la cabeza. No. Dijo sonriendo y Rin solo negó con la cabeza. Tengo el presentimiento de que esto debería terminar ahora, antes de que ninguno de los dos salga gravemente herido. Ella dijo y Tenshi asintió. Ambos dejaron que sus ataques se disiparan, las manos de Rin perdieron su brillo y el Rasengan de Tenshi se desvaneció. Ambos tomaron un respiro para calmarse antes de bajar la guardia. Eso fue genial, Rin. Deberíamos hacer esto de nuevo en algún momento. Dijo Tenshi y Rin se rió de él. Ambos comenzaron a caminar hacia Naruto y Sakura. Simplemente no dejes que pasen seis años hasta la próxima vez, ¿de acuerdo? Preguntó Rin y Tenshi rió levemente mientras se rascaba la cabeza. Sí, seguro. Lo intentaré. Él dijo. Naruto se sentó en su cama, recordando la pelea que había visto ese mismo día. Se movían tan rápido. No podía verlos. Se dijo a sí mismo. Por supuesto. Ambos son Hounin, y Wolf también es muy fuerte, pero si le dices que te lo dije, te daré la madre de todos los dolores de cabeza. Kyuubi iruñó dentro de la cabeza de Naruto. Ya está bien. No le diré. ¿Pero qué crees que quiso decir con hacernos su nivel? Naruto le preguntó a su inquilino peludo. Escena retrospectiva. Sakura, Naruto. ¿Pudieron ustedes dos seguirme a mi Yarin con sus ojos y otros sentidos? Preguntó Tenshi y tanto Naruto como Sakura negaron con la cabeza. No, no en su mayor parte. Te estabas moviendo demasiado rápido, tío Tenshi. Sakura respondió y Naruto asintió ferozmente. Sí, fuiste tan rápido, fue como un zumbido y te fuiste. Anosa, Anosa, ¿crees que puedo llegar a ser tan fuerte algún día? Preguntó Naruto y Tenshi sonrió antes de alborotar el cabello de Naruto. Tengo la intención de hacerlos a ustedes, Sakura e Ino muy fuertes. Intento ponerlos a mi nivel. Tenshi dijo alegremente. Fin del retroceso. No lo sé, pero si tuviera que adivinar, significa que planea entrenarlos a ustedes tres para que sean tan poderosos que puedan igualarlo. Eso significa mucho equipo de entrenamiento. Kyuubi dijo y Naruto se quejó pero no respondió. ¿Qué es Kit? ¿Miedo al entrenamiento del lobo feroz? ¿O de fallar en sus expectativas? Kyuubi preguntó en un tono burlón. ¿Nani? ¿Qué estás diciendo, zorro estúpido? Soy Uzumaki Naruto y nunca tendré miedo de entrenar. Nunca fallaré en el entrenamiento de Tenshi o San. Así que cállate bola de pelo. Naruto gritó y Kyuubi se rió. Eres tan fácil de enfurecer. No es algo que un ninja debería ser. Pero supongo que al menos tienes las agallas necesarias. Debe ser porque tienes el demonio más fuerte en ti que te sientes tan seguro. Lo entiendo, pero trata de no confiar en mi poder para mucho, pequeño Kit. También tienes que volverte fuerte sin mi poder. Kyuubi se burló haciendo que Naruto se enojara aún más. Solo cállate, zorra estúpida, y déjame en paz. Naruto gritó y extrañamente Kyuubi hizo lo que dijo. Naruto se sentó en su cama durante aproximadamente media hora antes de quedarse dormido. Su último pensamiento fue. Si Tenshi o San quiere hacerme tan fuerte como él, entonces no retrocederé. No me retrataré de mi palabra. Es mi nindo. Sakura estaba acostada en su cama, mirando su techo. También estaba pensando en lo que Tenshi les había dicho. Su nivel, ¿eh? Yo puedo. Puedo superar a mamá. Pensó, un poco triste. Luego miró su mano. Ella lo cerró y sonrió. Si él puede hacerme mucho más fuerte en tan poco tiempo, entonces yo puedo. Si el tío me enseña y me entrena, entonces puedo volverme tan fuerte. Lo haré. Sakura pensó antes de acurrucarse en sus sábanas y quedarse dormida. Ino no estaba al tanto de lo que había dicho Tenshi y de lo que había sucedido durante el entrenamiento, por lo que dormía pacíficamente sin pensamientos de entrenamiento en su mente. Rin estaba acostada en la cama con los ojos cerrados, pero no estaba dormida. Estaba pensando en la pelea que tuvo con Tenshi. Más exactamente cuando había sido golpeado por sus cuchillas de viento. Debería haberlos oído y haber sido capaz de esquivarlos. Solo usé ese jutsu para alejar el vapor, pero dejó que lo golpeara. ¿Por qué? ¿Para confundirme? No, eso no puede ser. Podría haber hecho cosas peores si hubiera querido hacer eso. ¿Para hacerme subestimarlo? No, él no necesita que yo haga eso. ¿Se está oxidando? Es lo único que se me ocurre que debería explicarlo. Pero, él, no, no se permitiría oxidarse. Tenshi lo entrenó muy bien para que esa fuera la causa. ¿Entonces por qué? Pensó, pero no llegó ninguna respuesta. Abriendo los ojos, miró su mesita de noche. Había cuatro fotografías. El primero mostraba a un hombre alto con cabello rubio salvaje y una gran sonrisa con tres niños pequeños frente a él. Uno de los niños, el de la izquierda, era un niño con cabello negro que usaba lentes y una gran sonrisa también. En el medio se encontraba una chica con cabello castaño y dos mechones rectangulares en las mejillas, mirando felizmente a la cámara. En el lado derecho se paró un chico con cabello plateado y una máscara facial. Tenía una mirada que literalmente gritaba, sigue las reglas o muere y esto es una pérdida de tiempo. Era el primer equipo de Rin. La segunda foto era casi igual, excepto que el chico de cabello negro fue reemplazado por un chico mucho más joven que los otros en la foto. Tenía cabello castaño y una sonrisa un poco inquieta, como si no supiera qué hacer en esta situación. Rin había madurado mucho entre las dos fotos, pero aún se veía prácticamente igual. Había perdido un poco de la mirada inocente que tenía en la primera imagen, lo que sugería que había visto cosas que no debería haber visto. Yondaime no había cambiado en absoluto, todavía el mismo cabello rubio que parecía tener vida propia, y la misma sonrisa que probablemente haría que los corazones latieran más rápido. Si, Yondaime era un hombre guapo, todos los que lo habían conocido lo sabían, Rin sería uno de los primeros en admitirlo. El chico de cabello plateado había cambiado mínimamente. El único cambio fue que parecía haber perdido algo de grasa de bebé y tenía el protector de la frente inclinado para cubrir su ojo izquierdo. Su ojo visible contenía mucha tristeza y culpa. La tercera imagen era de Rin con un niño en brazos y un hombre acostado junto a los dos en una cama de hospital. El hombre tenía cabello rosado y ojos verdes. Parecía feliz y tenía una gran sonrisa en su rostro. Rin se veía cansada, pero feliz también. No miró a la cámara, sino que miró al niño en sus brazos. Era la Sakura recién nacida. La niña estaba dormida, mamando felizmente de su pulgar. Tanto Rin como el hombre, el padre de Sakura, se veían felices, muy felices. La última foto era de cinco personas. A la izquierda estaba el esposo de Rin, con una mano sobre el hombro de Rin. Miraba a los tres del medio con cariño en los ojos. Rin estaba en el medio, sosteniendo a dos niños pequeños. Uno de los niños era una niña con cabello rosado y una linda expresión. Parecía que se estaba riendo. El otro era un chico con cabello rubio salvaje y una sonrisa de zorro en su rostro. Rin estaba arrullando a los dos niños. A la derecha estaba un niño, no podía tener más de ocho años, su cabello castaño estaba cubierto con un pañuelo. Estaba mirando a los dos niños también. Una sonrisa amable en su rostro, pero al igual que en la otra foto en la que estaba, no parecía que supiera lo que estaba pasando exactamente. Rin sonrió cuando miró las fotos. Echaba de menos a su compañero de equipo muerto, a su sensei, pero sobre todo a su marido muerto. Pensando en todos los tiempos buenos y felices sin tanto dolor y muerte, se quedó dormida con una sonrisa en el rostro. Tensi estaba sentado en el monumento Okage, contemplando el pueblo dormido. Suspiró y miró un pergamino en sus manos. Fue nombrado, luz del cielo me pregunto cuando mis tres alumnos estarán listos para aprender esto. Mi jutsu más fuerte, Naruto es probablemente el único que puede usarlo más de una vez al día. Apenas puedo usar ningún jutsu después de este. El chakra que se necesita para hacerlo es tan grande que a veces me pregunto por qué decidí enseñárselo. Un kinjutsu incluso antes de que estuviera terminado. Pero lo necesitarán contra Akatsuki. No puedo dejar que se enfrenten a Itachi sin algo para contrarrestar ese fuego negro suyo. Tensi pensó antes de suspirar y colocar el pergamino en un bolsillo de su chaleco. Sacó otro pergamino y un pincel. Colocando el rollo en el suelo, comenzó a escribir. Después de aproximadamente una hora de escribir, volvió a enrollar el pergamino y lo volvió a poner en su chaleco. No sin antes volver a echarle un vistazo a su título. Calendario de entrenamientos. Tres genin se pararon en un área de entrenamiento, ligeramente nerviosos. Naruto vestía su habitual mono naranja, ligeramente gastado, con las pesas debajo. Si bien parecía nervioso, también tenía una mirada de entusiasmo en su rostro. Sakura llevaba su vestido rojo con círculos blancos que representaban el escudo de Haruno. Ella también usaba las pesas, pero a diferencia de Naruto, no se veía ansiosa, pero tenía una mirada de determinación de acero en su rostro. Y no, por otro lado, no se veía tan bien. Ella era la que estaba más nerviosa de los tres. A pesar de que se veía normal con su vestido morado de dos piezas, si alguien miraba lo suficientemente cerca, vería que estaba temblando un poco. Naruto y Sakura le habían contado sobre la pelea que Tensi y Rin habían tenido el día anterior y lo que Tensi había dicho, y asustó a Ino. Estaba segura de que no podría volverse tan fuerte y tenía miedo de morir. Ni cuando Naruto le dijo que era fuerte y ni siquiera cuando Sakura dijo que si no se recuperaba pronto, Sakura ganaría a Sasuke, Ino dejó de sentirse asustada. Tanto Sakura como Naruto estaban preocupados por su amigo y compañero de equipo, pero decidieron esperar a Tensi, quien llegó un poco tarde. Tensi se maldijo por olvidarse de poner su reloj en hora y dormir. Saltó de la cama e hizo que un Kagebunshin comenzara a preparar el desayuno mientras se duchaba y se vestía. Luego comió con una velocidad que podría rivalizar con Naruto mientras comía ramen y desapareció de su apartamento. En total le tomó 20 minutos. Tensi apareció frente a sus alumnos con una sonrisa avergonzada en su rostro. Antes de que pudiera decir algo, tres voces gritaron. Llegas tarde. Un, lo siento, llegué tarde. Olvidé poner mi reloj en hora a noche. Tensi dijo mientras se frotaba las orejas doloridas. Por unos momentos, Naruto, Sakura e Ino olvidaron por qué estaban tan preocupados, pero luego volvieron a ellos. Sus expresiones de enojo cambiaron a ansiosas. Tensi, notando la diferencia de humor, miró fijamente a sus alumnos. ¿Eh? ¿Qué les pasa hoy? ¿Pensarías que los asusté o algo así? Espera, pensó antes de darse cuenta y sus ojos se abrieron. Espera, ¿ustedes tres están ansiosos por lo que dije ayer? ¿Sobreponerlos a mi nivel? Preguntó Tensi. Naruto, Sakura e Ino se miraron antes de asentir. ¿Por qué? Preguntó Tensi. Él estaba confundido. ¿Por qué alguien tendría miedo de volverse más fuerte? Lo había hecho toda su vida y nunca le había asustado. Naruto estaba a punto de responder, pero Sakura lo interrumpió. No sé si puedo volverme tan fuerte como tú. Ella dijo. Detrás de ella, Naruto estaba haciendo un ligero puchero pero también asintiendo. Tensi miró a Ino, quien se veía realmente incómoda y miraba hacia el suelo mientras raspaba el suelo con su zapato. Tensi estuvo a punto de preguntar quién era ella y dónde estaba la verdadera Ino, pero luego lo miró y su voz murió en su garganta. Parecía casi desesperada. Sensei, no puedo volverme tan fuerte, y si lo intento, moriré. Dijo con tristeza y miró hacia el suelo de nuevo. Tensi la miró antes de caminar hacia ella y se agachó frente a ella y le sonrió tranquilizadoramente. Ino, ¿puedes decirme por qué piensas eso? Preguntó, su tono serio, pero amable. Casi como un padre hablando con su hijo. Ino miró a Tensi con los ojos muy abiertos, pero él no se movió ni cambió su expresión. Yo, yo, yo no soy G. G. Lo suficientemente bueno. Ino tartamudeó y trató de ocultar su vergüenza, cerrando los ojos y bajando la cabeza. Sus ojos se abrieron cuando Tensi levantó suavemente la barbilla. Ella lo miró a los ojos y se sobresaltó cuando cambiaron de su color marrón normal a un azul brillante. Su expresión había cambiado de tranquilizadora a severa. Su voz también era severa, inflexible y dura como el acero. Yamanaka Ino, si alguna vez te escucho dudar de que eres así de nuevo, te juro que no seré amable. Tienes mucho potencial, todos lo tienen. Tensi dijo y miró a Naruto y Sakura también antes de volverse hacia Ino. Ino, si pones tu mente en algo y trabajas duro para lograrlo, entonces puedes hacerlo. Si trabajas duro y tienes amigos que te ayudan y te apoyan, entonces puedes llegar a ser tan fuerte como yo. Tensi dijo y se puso de pie y caminó hacia el monumento. Naruto también caminó hacia el monumento mientras que Sakura e Ino lo siguieron poco después. Los tres genin se detuvieron un poco detrás de Tensi. Tenía la mano sobre la piedra y la cabeza inclinada en señal de respeto. Tengo una razón para querer que ustedes tres estén a mi nivel. Tensi dijo pero no continuó. Naruto, Sakura e Ino esperaron un rato, pero luego Naruto se impacientó. Y bien. ¿Cuál es esa razón? Preguntó y Tensi se enderezó. Conozco a Naruto y Sakura desde que naciste, aunque he estado ausente demasiado tiempo. Solo conozco a Ino desde hace tres días, pero no hay diferencia en mis ojos. Tensi dijo y se dio la vuelta para mirar a sus alumnos. Sus ojos eran sinceros y mostraban cariño. Ustedes tres son mis estudiantes, estudiantes que se han ganado mi respeto, estudiantes que han obtenido mi amistad. Y estudiantes que amo. Tres me han dado en este corto lapso de tiempo. Pero me pregunto, si muero para proteger a mi equipo mañana, ¿qué pasa con el día después, o el día después de ese? ¿O el próximo año? ¿Qué pasará con ustedes tres si muero? ¿No más? Preguntó Tensi, más para sí mismo que para los tres Genin. Miró hacia el cielo antes de suspirar y mirar hacia abajo de nuevo. En su nivel actual, no sobrevivirían mucho tiempo. Así que decidí que los entrenaría a ustedes tres para que se vuelvan fuertes, muy fuertes. Dije que los pondría a mi nivel, pero lo que más me alegraría es que ustedes tres incluso más fuerte que eso. Entonces sabré que ya no me necesitarás para protegerte. Es por eso que quiero que los tres estén a mi nivel. Para que puedas protegerte a ti mismo. Dijo Tensi y los tres Genin se miraron maravillados. Dándose la vuelta, se veían aún más ansiosos, pero esta vez no por ellos mismos, sino por Tensi. Tensi osan, ¿por qué hablas así? Preguntó Naruto si, tío. ¿Por qué? Casi suena como si te estuvieras muriendo o algo así. Sakura se unió, dando un paso adelante con las manos en el pecho. Sensei, no puede dejarnos. Ino dijo, casi al borde del llanto. Tensi sonrió antes de regresar al monumento. Lo señaló con la mano. Un día, estaré en esta piedra. No tengo ilusiones de inmortalidad o de que soy el más fuerte del mundo. Un día, ustedes tres tendrán que enfrentarse al mundo ninja sin mí. O me ascienden o me muero. Pero no te preocupes, eso está muy lejos en el futuro. Ahora entrenemos, ¿de acuerdo? Tensi dijo y se volvió sonriendo a los tres genin, quienes le devolvieron la sonrisa y asintieron con entusiasmo. Tensi los miró, pero sobre todo a Ino. Toda la ansiedad se había ido, como si hubiera sido arrastrada por un jutsu de viento. Tensi se sintió aliviado. Bien. Su confianza ha regresado. Ahora puedo comenzar el entrenamiento. No quería que tuvieran miedo o duraran de sí mismos. Tensi, Naruto, Sakura e Ino caminaron hacia tres árboles que estaban muy arañados por Kunais. Tensi señaló los árboles. Ponte en marcha. Tienes media hora para subir y bajar de tu árbol al menos tres veces. Sin embargo, no te detengas hasta que yo lo diga. Dijo y los niños gimieron. Tensi y Osan, no podemos hacer eso. Solo llegamos a la cima ayer. Naruto se quejó. Si no haces esto, entonces duplicaré tu peso. Ahora muévete. Tensi ordenó y los tres genin no dudaron. En cambio, comenzaron a correr arriba y abajo. Para su sorpresa, no tuvieron un momento tan difícil como pensaban. Naruto resbaló un par de veces, pero logró sujetarse antes de caer al suelo. Sakura e Ino mostraron un control casi perfecto y un aumento significativo en la capacidad de chakra. Tensi sonrió mientras miraba a los tres corriendo arriba y abajo. Puede que no se den cuenta, pero en este momento son mucho más fuertes que hace tres días. Esto va genial. Pronto podré empezar a enseñarles en combate y sigilo. Tensi pensó y se rió cuando Naruto resbaló de nuevo. Cuidado Naruto. El grito. Naruto no respondió, sino que siguió corriendo. Después de que terminó la media hora, Sakura se las había arreglado para correr arriba y abajo cuatro veces. Ino logró tres y estaba a la mitad de la cuarta vez cuando se acabó el tiempo. Naruto también logró tres y estaba casi en la cima nuevamente cuando se acabó el tiempo. Cuando los tres se pararon frente a él, Tensi comenzó a aplaudir. Ve a casa y consigue tu ropa de baño y encuéntrame en las aguas termales. Tienes media hora. Si no estás allí a esa hora, serás castigado. Muévanse. Ordenó Tensi y los tres genin corrieron hacia sus casas. Naruto saltó de techo en techo. Emoción clara en su rostro. Me pregunto qué nos va a enseñar ahora. Dijo en voz alta. Sikyurubi escuchó, no se molestó en responder. Cuando Naruto llegó a su apartamento, casi arrancó la puerta para entrar. Una vez dentro de su apartamento, corrió a su dormitorio y abrió sus cajones. Tirando ropa por todas partes, buscó algo que pudiera usar como traje de baño. Solo encontró un par de calzoncillos naranjas con remolinos verdes en ellos. Los agarró junto con una toalla y los metió en una bolsa antes de salir corriendo por la puerta de nuevo. Sakura corrió dentro de su casa, derribando a Rin, quien estaba a punto de salir a ver el entrenamiento. Otú, Sakura. ¿Cuál es la prisa? Preguntó Rin, frotando su ahora dolorido trasero. Sakura gimió antes de jadear y saltar. Mamá. Oh, lo siento mucho, pero tengo que darme prisa. Tengo 20 minutos para encontrar mi traje de baño y llegar a las aguas termales. Sakura dijo y corrió a su habitación, casi tropezó con su bolso rosa y corrió hacia su tocador, donde tiró del cajón que sabía que era la escurridiza prenda. Cuando lo encontró, un traje rojo oscuro que estaba abierto en la espalda, se dio la vuelta y vio a Rin de pie allí con una expresión divertida, sosteniendo la bolsa y una toalla. Pensé que necesitarías una toalla. Entonces, ¿por qué vas a las aguas termales? Preguntó Rin. El tío dijo que nos encontraríamos con él allí. Algo sobre entrenamiento. Sakura dijo y colocó su traje en la bolsa. Recorrió un poco su habitación, reuniendo cosas como champú, aceite solar y otras cosas que pensó que usaría en las aguas termales. Rin le sonrió a su hija, ya que sabía qué tipo de entrenamiento tenía Tenzi en mente, y la mayoría de las cosas que agarró Sakura no se utilizarían. Cuando Sakura terminó, saltó rápidamente por la ventana, seguida de cerca por Rin. Un, mamá. ¿Por qué vienes? Preguntó Sakura y Rin se rió. ¿Estás bromeando? No me voy a perder esto por nada del mundo. Rin dijo y se rió aún más fuerte ante la expresión confundida de Sakura. Y no había planeado ir a las aguas termales más tarde ese día de todos modos, así que ya tenía todo lo que necesitaba listo en su cama. Miró el traje de baño de dos piezas que tenía. Era azul claro, muy parecido a sus ojos, con flores amarillas en él. Estaba orgullosa de ese traje de baño, era el mejor y la hacía lucir realmente sexy, tanto que a veces tenía que defenderse de los chicos con un palo, literalmente, cuando iba a la playa. Arrojando todo en una bolsa, rápidamente salió corriendo y se dirigió hacia las aguas termales. Tenzi se paró en lo alto de un poste de teléfono, esperando que sus alumnos pasarán corriendo junto a él. Sonrió cuando los vio encontrarse en una intersección y comenzaron a correr juntos hacia las aguas termales. Y me preguntaba si tenía que enseñarles algo sobre las formaciones de batalla. Supongo que no tendré que hacerlo, ya que parecen entenderlo de forma natural. Tenzi se dijo a sí mismo, observando cómo corrían sus alumnos. También notó que Rin estaba con ellos. Los cuatro corrieron en formación de punta de flecha, Naruto al frente con Sakura e Inu a sus costados, ligeramente detrás de él y Rin directamente detrás de Naruto. Tenzi sonrió aún más cuando vio que Rin le guiñó un ojo y, usando lenguaje de señas, dijo que fueron los niños los que comenzaron a correr así. Decidiendo seguir el ejemplo de Rin, Tenzi desapareció y reapareció detrás de Inu. Rin fue la única que lo notó y se movió, así que corrió detrás de Sakura. Cuando llegaron a las aguas termales, Tenzi desapareció y reapareció a unos dos metros frente a Naruto. Está bien, llegaste a tiempo. Bien, y veo que también tenemos un visitante. Hola Rin. Dijo Tenzi y Rin saludó mientras sonreía ampliamente. Está bien, esto es lo que va a pasar. Ve a cambiarte y encuéntrame, aquí. Dijo Tenzi y desapareció y reapareció junto a uno de los manantiales más calientes. El genin hizo lo que dijo, aunque de mala gana, al ver el brillo malvado en los ojos de Rin, cuando vio que Resort eligió Tenzi. Después de que los niños se fueron a cambiar, ella apareció junto a Tenzi. ¿Eres un verdadero sádico a veces, lo sabías? Preguntó Rin y Tenzi sonrió. ¡Ay! Él solo respondió. Naruto, Sakura e Inu se pararon frente a Tenzi y Rin. Naruto tenía dos grandes chichones en la cabeza y le corría sangre por la nariz después de ver a Inu y Sakura en sus trajes de baño. Aparentemente, a Inu y Sakura no les gustó eso, ya que cuando vieron que a Naruto le sangraba la nariz al mirarlos, lo golpearon en la cabeza. Está bien, basta de sexo y sangrado. Presta atención. Este es el siguiente ejercicio. Tenzi dijo y salió al agua. Casi podía escuchar los impactos que hacían las barbillas de sus alumnos cuando golpeaban el suelo. Tenzi se dio la vuelta para ver a Sakura y no tratando de recuperar la compostura, pero Naruto seguía mirando, con la boca abierta. Tenzi se rió un poco, lo que hizo que Naruto volviera a la normalidad. ¡Guau! ¿Cómo haces eso? ¡Increíble! Gritó Naruto. Rin sonrió y siguió a Tenzi por el agua. Cuando lo alcanzó, se volvió hacia los niños. Este es un ejercicio de chakra. Rin dijo y Tenzi asintió. Para pararnos sobre el agua, liberamos una cantidad constante de chakra. Es un poco como subir al árbol, pero mucho más difícil. Pero básicamente, liberas una corriente de chakra en el agua sobre la que te paras. Este es otro control de chakra ejercicio, pero también aumentará la capacidad de tu chakra mucho más que caminar sobre un árbol. Además, al igual que con el caminar sobre un árbol, poder caminar sobre el agua es una habilidad muy útil. Imagina que estás peleando cerca del agua y te arrojan al agua. Si puedes caminar sobre el agua, entonces puedes sorprender a tu enemigo mucho más fácilmente. Tenzi explicó y los tres geninas sintieron. Ahora es tu turno. Dijo Tenzi y Naruto saltó de emoción, lanzando un puño al aire. Sakura e Ino estaban un poco menos entusiasmadas, pero también estaban ansiosas por intentarlo. Sakura e Ino se miraron con determinación brillando en sus ojos. No seré derrotado por ti, chica de la frente. Ino dijo con una sonrisa arrogante. ¿Eh? Ino Pig está delirando. Te venceré. Sakura respondió, reflejando la sonrisa de Ino. Tenzi vio esto y se apoyó contra Rin. Creo que es interesante que esos dos no hayan dicho nada sobre Sasuke durante mucho tiempo. Por lo que escuché, siempre lo estaban adulando, ¿no es así? Tenzi susurró y Rin asintió. Sí, es extraño que todavía no hayan dicho nada sobre él, pero no me quejo. Uchiha Sasuke es un cabrón estirado que solo piensa en sí mismo y en su venganza. Si Sakura llegara a casa y me dijera que están juntos con ese bastardo, creo que me daría un derrame cerebral. Rin susurró de vuelta y Tenzi tuvo que esforzarse mucho para no reírse a carcajadas por eso. Josh, voy a dominar esto en un intento. Naruto gritó y salió al agua. Y siéntete bien. Unas cuantas burbujas subieron a la superficie, Sakura e Ino miraban también para ver si Naruto iba a salir a la superficie, mientras Tenzi y Rin contaban. 3, 2, 1, dijeron al unísono y justo cuando dijeron 1, las aguas termales brotaron y Naruto voló por los aires, rojo como una lamnosta. Caliente. Gritó antes de aterrizar detrás de Sakura. Sakura e Ino se dieron la vuelta para mirar a Naruto, que yacía en el suelo, prácticamente humeando, mientras que Tenzi y Rin apenas se ponían de pie de la risa. Y es por eso que estamos practicando aquí. Si te equivocas, te quemas. Es una forma mucho más rápida de enseñarle a tu cuerpo cómo hacer esto. Algo así como, obligar al cuerpo a aprender. Dijo Tenzi y sonrió cuando los 3 Genin le lanzaron miradas que extrañamente se parecían a los Kanashibari. Ahora es el turno de Sakura. Dijo Tenzi y Sakura tragó saliva. Salió al agua y se hundió hasta el nivel de las rodillas. Su rostro se contrajo por el dolor cuando sintió el agua hirviendo, pero siguió enfocándose de todos modos. Pronto se elevó tanto que el agua le llegaba hasta los tobillos. Permaneció así durante unos 5 minutos antes de comenzar a hundirse. Tenzi rápidamente la agarró y la levantó. Tenzi la colocó junto a Naruto y le sonrió. Buen trabajo, Sakura, aunque no hay suficiente control. Pero tengo el presentimiento de que lo lograrás muy pronto. Dijo y Sakura asintió débilmente hacia él. Se sentía muy agotada y le dolían los pies. Está bien, Ino. Estás despierta. Tenzi dijo y caminó sobre el agua de nuevo. Ino miró a Sakura y Naruto antes de sacudir la cabeza, respirar profundamente, cerrar los ojos y salir al agua. Y se paró en la cima como lo hicieron Tenzi y Rin. Ino mantuvo los ojos cerrados y centró toda su voluntad en quedarse donde estaba. Ni siquiera pensó en la ausencia de una sensación de ardor alrededor de sus pies. Tenzi estaba muy complacido, Rin estaba feliz por Ino, Sakura y Naruto miraban con incredulidad. Ino permaneció sobre el agua durante otros cuatro minutos, pero luego comenzó a hundirse. Gritó cuando sintió el agua tibia alrededor de sus tubillos y perdió la concentración. Sin embargo, antes de que pudiera caer, Tenzi la atrapó y la colocó junto a Sakura. Prácticamente estaba radiante de orgullo hacia Ino, quien se sonrojó un poco ante la señal obvia de una maestra feliz. Buen trabajo Sakura e Ino. Naruto tiene que tomar esto más en serio. Ahora, ¿alguna pregunta antes de la segunda ronda? Tenzi dijo alegremente y Sakura levantó la mano. ¿Cómo es que Ino logró hacerlo en su primer intento? Preguntó e Ino salió de su pequeño aturdimiento de sonrojarse para escuchar la respuesta. Bueno, a diferencia de Naruto y tú, Ino enfocó toda su voluntad en esto. Se enfocó solo en pararse en el agua, mientras que Naruto estaba demasiado ansioso y tú, Sakura, estabas ansiosa por quemarte. Es comprensible, pero interfería con tu enfoque y concentración. Para tu crédito, Sakura, no perdiste la concentración cuando sentiste el agua caliente. En cambio, luchaste y mejoraste. La próxima vez quiero que Naruto y Sakura se concentren solo en pararse en el agua, y nada más. ¿Entendido? Preguntó Tensi y Naruto y Sakura asintieron. Ino levantó la mano. ¿Un sensei, qué hay de mí? Preguntó tímidamente. Tensi le sonrió antes de responder. Vas a concentrarte en caminar. En este momento, todo lo que hiciste fue pararte sobre el agua. Ahora vas a caminar sobre ella. Él dijo. Ino asintió, decidida a conseguir esto. Está bien, Naruto. Métete al agua. Ordenó Tensi y el ahora un poco menos pelirrojo se puso de pie. Naruto cerró los ojos, formó el sello del carnero y concentró el chakra debajo de las plantas de sus pies. Cerró los ojos, salió al agua y se hundió hasta el nivel de los tobillos, pero luego se quedó allí también. Tensi sonrió ante la mejora de Naruto. Después de cinco minutos, Naruto abrió los ojos, se levantó y se paró en el agua. Decir que Tensi estaba sorprendido es quedarse corto. Él estaba sorprendido. ¿Cómo Naruto mejoró tanto? ¿Quiubi? ¿Qué demonios acaba de hacer Naruto? Mejorar tanto es poco menos que extremo. Tensi le preguntó mentalmente a Kyuubi, quien se rió entre dientes. El kit es realmente más inteligente de lo que yo o cualquier otra persona le da crédito. Los cinco minutos que estuvo parado con los tobillos en el agua estuvo meditando, estudiando la diferencia en el chakra que usó y tú usas. Luego se corrigió a sí mismo Ivanzai. Naruto está parado sobre el agua. Kyuubi dijo, orgullo llenando su voz. Guau fue la respuesta de Tensi. Muy bien Naruto. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Tensi y Naruto lo miró. Yo, oh mierda. Naruto dijo y comenzó a hundirse. Sin embargo, Tensi lo ayudó a secar el suelo. Naruto, Rin y Tensi miraron a Sakura e Ino, quienes no habían dicho nada por un tiempo. Sakura e Ino se sentaron allí, mirando el lugar que Naruto había ocupado en el agua. Era obvio que no creían lo que veían. ¿Un, Sakura? ¿Ino? Preguntó Tensi. Eso pareció devolverlos a la realidad. Se dieron la vuelta para ver a un Naruto de aspecto engreído, una Tensi preocupada y una Rin divertida. Entonces recordaron lo que había hecho Naruto. ¿Cómo Naruto hizo eso? Sakura e Ino gritaron al mismo tiempo. Sí, Naruto, ¿cómo hiciste eso? Preguntó Rin y Naruto se rascó la cabeza avergonzado. Usé mi chakra para permanecer en el agua, pero cuando me hundí no sabía que estaba mal, así que tuve una idea. Empecé a meditar y a sentir cómo lo hacían Tensiosan y Rin Neresan. Entonces los imité y me paré en el agua. Funcionó muy bien. Deberías intentarlo, Sakura-chan. Naruto dijo con una amplia sonrisa. Sakura asintió lentamente, mientras que Ino estaba confundida. ¿Naruto pensó en algo tan inteligente? Wow, nunca pensé que sería capaz de ese tipo de pensamiento. Tal vez él no, pensó Ino pero Naruto la interrumpió. Oye, Ino-chan. ¿Por qué la mirada lejana? Preguntó en voz alta, moviendo una mano frente a su rostro. No parecía que él o Ino se dieran cuenta del sufijo agregado. Sin embargo, Sakura sí, y se sintió un poco celosa. ¿Por qué estoy celoso de Ino Pig? Es solo un sufijo. Pensó. Tensi y Rin también lo notaron, pero no le prestaron atención. Sakura, es tu turno. Dijo Tensi y Sakura asintió. Se puso de pie, persiguió todos los pensamientos de Naruto, Ino y cualquier otra persona de su mente, cerró los ojos y comenzó a meditar. Vio cómo se movía su chakra. Cuando estuvo segura de que estaba en lo profundo de su estado de meditación, extendió sus sentidos y sintió el chakra de Rin y Tensi. Casi salió del estado de meditación cuando sintió y vio en parte cuánto chakra tenían Rin y Tensi. También tuvo la impresión de que lo que vio ni siquiera era todo su potencial. Después de unos momentos de admirar la cantidad de chakra acumulada en su madre y su tío barra sensei, Sakura recordó lo que se suponía que debía hacer y se concentró en cómo se movía su chakra. Vio que el chakra se movía completamente diferente en ellos que en ella. Miró a Ino y Naruto para ver si había la misma diferencia, lo cual era, aunque Naruto tenía un gran, en ella, Naruto e Ino, el chakra se movía como un río que fluye, rápido y, a falta de mejores palabras, impaciente. El resultado fue que las bobinas de chakra de Sakura, los caminos por los que fluye el chakra, no estaban completamente llenos de chakra. Parecían un tubo colocado ligeramente inclinado por el que alguien dejaba fluir agua lentamente. Mientras que el chakra de Tensi y Rin se movía mucho más lento y más sereno. Sus bobinas de chakra estaban completamente llenas de chakra, dando la impresión de que alguien bebía de una pajita cuando el vaso estaba lleno. Sakura no sabía por qué su chakra era así. Luego se concentró en los pies de Tensi y Rin. Allí, su chakra se movió a la misma velocidad que el de Sakura cuando no lo estaba usando, pero aún así las bobinas estaban llenas. Sakura vio cómo el chakra se acumulaba bajo los pies y se metía en el agua, decidiendo preguntar sobre eso más tarde, Sakura decidió tratar de imitar cómo se movía el chakra en los pies. Formando el sello del carnero, movió el chakra hasta sus pies, llenando las bobinas de chakra y saliendo al agua. Se hundió un poco, pero luego se levantó para pararse sobre el agua. Trató de mantener inundadas las espirales de chakra de sus pies, pero era muy agotadora. Pero poco a poco se volvió cada vez menos agotador y después de unos 7 u 8 minutos de estar de pie en el agua, no tuvo que concentrarse tanto en ello. Entonces Tensi se movió y la levantó. Sakura dejó de mover chakra y dejó de meditar. Cuando Tensi la sentó junto a Naruto, lo miró expectante. Él le sonrió y asintió. Bien, lo dominaste. No quiero que digas lo que existe todavía. Deja que Ino intente primero. Dijo Tensi y revolvió el cabello de Sakura ligeramente, aún sonriendo. Sakura le devolvió la sonrisa y asintió. No lo demostró, pero se sentía realmente cansada y agotada. No sabía que se necesitaba tanto chakra para pararse sobre el agua pensó Ino, estás levantada. Dijo Tensi e Ino asintió. Se acercó al agua, respiró para calmarse, formó el sello del carnero y salió al agua. Se paró perfectamente sobre el agua, pero cuando comenzó a caminar, su rostro se contrajo por la concentración. Dio pasos lentos, pero al principio se hundió un poco. No mucho, ni siquiera al nivel de los tobillos, pero tenía que detenerse después de cada paso y levantarse antes de dar el siguiente. Con el tiempo, se volvió mejor en eso. Todavía se hundía un poco a cada paso, pero le tomó mucho menos tiempo recuperar la compostura después. Después de 10 minutos de caminar sobre el agua, Tensi se paró frente a ella e hizo un gesto hacia Naruto y Sakura antes de caminar hacia ellos. Ino la siguió y cuando llegó a tierra firme, rápidamente se sentó al lado de Sakura. Muy bien. Todos ustedes pueden pararse sobre el agua ahora. Muy bien. Nuevamente ustedes tres han excedido mis expectativas. Pensé que tomarían mucho más tiempo para hacer eso. Por eso tengo dos recompensas para ustedes. La primera es que ya no vamos a practicar caminar sobre el agua aquí. En su lugar, vamos a un río no muy lejos del monumento Okage. El segundo te daré tres pronto. Pero primero, Sakura. ¿Puedes decirles a Naruto e Ino lo que viste? ¿Cuándo estabas meditando? Preguntó Tensi y Sakura asintió antes de ponerse de pie, encarando a Naruto e Ino y entró en modo conferencia. Cuando estaba meditando, vi mis propios rollos de chakra. No estaban medio llenos de chakra, y el chakra que estaba en los rollos fluía rápido. Pero, ¿sí, Naruto? Preguntó Sakura cuando Naruto levantó la mano. Anosa, ¿qué son las bobinas de chakra? Preguntó y Tensi, Rin, Sakura e Ino se sorprendieron, lo cual es bastante grande ya que Ino estaba sentada. Las bobinas de los chakras son como tuberías por todo el cuerpo. Es en estas tuberías por donde fluye el chakra. Además, en todo el sistema de bobinas de los chakras hay 361 puntos, llamados Tenketsu. Estos puntos son más pequeños que la cabeza de una aguja, pero son muy importantes, ya que ayudar a regular el flujo de chakra. El clan Niuga usa un estilo especial de Taijutsu para dañar la bobina de chakra y el Tenketsu. Pueden detener tu chakra con unos cuantos buenos golpes, cerrando el Tenketsu y deteniendo el flujo de chakra, o aumentar el flujo abriendo el Tenketsu más adelante. Además, en el sistema de bobinas de chakra, hay 8 puertas. Estas 8 puertas también ayudan a regular el flujo de chakra. Es posible abrir estas puertas y obtener poderes extremos temporalmente, pero dañará el cuerpo. Los maestros de Taijutsu pueden abrir las puertas a voluntad, pero solo después de mucho entrenamiento Tensi explicó y Naruto cruzó las piernas y apoyó la barbilla en la mano izquierda mientras apoyaba el codo izquierdo en la rodilla. Su pose de pensamiento. Entonces, básicamente, las bobinas de chakra están donde están los chakras, los Tenketsu son pequeños puntos que se pueden cerrar y 8 puertas que controlan el flujo de chakra. ¿Verdad? Preguntó Naruto y Tensi asintió. ¿Puedo continuar? Preguntó Sakura y Tensi asintió de nuevo. Está bien. Como estaba diciendo, mis bobinas de chakra no estaban medio llenas de chakra, y lo mismo fue para las bobinas de Naruto e Ino también. Pero las bobinas de Mamá y Tio, estaban completamente llenas hasta el borde. Sakura dijo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ino con curiosidad. Sakura suspiró y se rascó la cabeza, preguntándose cómo iba a explicar esto. Entonces ella tuvo una idea. Está bien, nuestras bobinas parecían estar medio llenas de agua que fluía como un río. El chakra es azul, por lo que parecía agua. El resto de las bobinas estaban blancas y vacías. Pero las bobinas del tío Tensi y Mamá eran completamente azules. No pude ver ninguna forma que se pareciera al agua, y ninguna parte blanca y vacía de las bobinas. Sin embargo, vi cómo fluía su chakra y era mucho más lento y compuesto que el nuestro. ¿Por qué no lo sé? Sakura dijo, la confusión se reflejaba en su rostro. Bueno, eso es simple. Tenemos mucho más chakra, por lo que llena nuestras bobinas mientras que tú no tienes tanto. Además, nuestro chakra fluye más lento que el tuyo, ya que el nuestro está mejor moldeado. Tensi dijo alegremente. Lo que eso significa es que mientras tu chakra fluye rápido y sin mucho orden, nuestro chakra es lento y sereno. Tu chakra desperdicia un poco de su potencia porque fluye muy rápido, mientras que el nuestro no lo hace. El chakra se hace mezclando espíritu y energía corporal. Esto se llama moldear el chakra, y ocurre constantemente en tu cuerpo, más precisamente en lo que se llama tu centro. En otras palabras, el moldeado comienza detrás de tu ombligo y termina en tu corazón. Luego el chakra fluye por todo el cuerpo. Rin dijo. La razón por la que nuestras bobinas de chakra están llenas de chakra es porque tenemos mucho más chakra que tú, y la razón por la que nuestro chakra fluye más lentamente es porque está mejor moldeado. Eso significa que un día, ustedes tres también tendrán chakra como yo y Rin. Explicó Tensi y respiró hondo. Naruto, Sakura e Ino asintieron lentamente, luchando mentalmente para procesar toda la información. Muy bien, ahora que toda la explicación ha terminado, vamos a tomar un descanso. Ve y cámbiate y encuéntranos aquí. Ordenó Tensi y los genin se apresuraron hacia los vestuarios. Los tres genin se pararon frente a Tensi y Rin, completamente vestidos nuevamente. Está bien, ahora es el momento de tu segunda recompensa. Nos vamos de compras. Tensi dijo e inmediatamente recibió los aplausos de Ino y Sakura. Vamos. Rin dijo y comenzaron a caminar hacia el distrito comercial. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.